Hola mi gente, vengo del futuro y ya vi la novela de Tarek El Aysami Lo capturan, lo imputan, lo meten preso, se enferma en la cárcel, le dan casa por cárcel, se fuga, se refugia en una embajada y se va del país Fin de la novela No, pero en serio, como todos deben de saber, ya pasó algo muy competente para el régimen de Nicolás Maduro Para tapar o dejar a un lado la preguntadera de lo sucedido por Tarek El Aysami Resulta que hoy, Hugo de los reyes Chávez, o sea el padre de Chávez y ex gobernador Partió a ver a San Pedro porque tenía que decirle a su hijo de inmediato que ya agarraron a Tarek El Aysami Y así no tiene que preocuparse por sus camaradas y de paso consolarlos Y si fuera poco, el fiscal Tarek Williamson afirmó Un testigo vio como El Aysami y Hugo Roa enviaban al extranjero maletas con efectivo y oro Con la excusa de sanciones y el bloqueo asignaban de manera directa los buques de crudo Para movilizar lo obtenido por sus ventas sin dejar rastro Ver que hay un año para descubrir todo esto Bye, ya que hay que ver tal efectividad de la inteligencia del gobierno Pero bueno, cada quien le llenan la cara de lo que ustedes quieran Pero como a mí, me gusta tenerla limpia Así que el que entendió, entendió Y el que no, me deja acá o acá Sus críticas, opiniones y conclusiones No se les olvide compartir, comentar, suscribirse Bendiciones y éxito